Bendiciones, orar juntos es uno de los signos característicos de la comunidad cristiana por eso les invitamos para que durante estos nueve días juntos oremos al Espíritu Santo de Dios que es el alma de la iglesia, que es amor, fortaleza, consejo, ciencia que es vida para que llene nuestros corazones, para que siga llegando a cada una de nuestras familias orar juntos entonces es la invitación que les hacemos desde la arquidiócesis de Manizales para que clamemos al cielo por su fuerza y por su gracia así que te invito para que ya que inicias hoy, todos los días te conectes y oremos juntos hoy entonces iniciemos con alegría, iniciemos en este espíritu de fervor esta novena al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén del libro de los hechos de los apóstoles al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Palabra de Dios Hermanos el texto que acabamos de escuchar nos dice que un ruido llenó la casa atención, no es un viento, es el ruido, es la voz de Dios que habla a la humanidad por eso Pentecostés es la fiesta para aprender a escuchar a Dios es la fiesta donde Dios nos habla, donde Dios nos enamora donde Dios declara su amor, su ternura a la humanidad entera Pentecostés es la fiesta de la iglesia porque la iglesia nace de la escucha la iglesia nace de abrir el corazón y no decir muchas cosas sino permitir que sea Dios el que hable el que en el antiguo testamento hablaba a Moisés y que por primera vez habló al pueblo como en forma de rayo y el pueblo no sabía cómo reaccionar y por eso le pidieron a Moisés que fuera él el que siempre estuviera en el encuentro con el Señor ahora Dios una vez más habla a la iglesia habla a la humanidad y ahora sí que lo queremos escuchar porque sus palabras son palabras de vida porque sus palabras son palabras de amor por eso en este primer día de la novena vamos a pedir la gracia de la escucha a veces cuando pensamos en el Espíritu Santo siempre pensamos en los dones en los carismas en los frutos pues bien iniciemos pidiendo un corazón que anhele siempre escuchar a Dios además en nuestra intención particular de este primer día oremos por el Santo Padre por el Papa Francisco por los obispos por los sacerdotes por los diáconos religiosos por los fieles laicos por toda la iglesia te pedimos Señor que tu espíritu suscite en nuestros corazones el celo por la escucha renueva en tu iglesia el ardor y coraje de los primeros cristianos para que anunciemos con la palabra y con la vida la belleza de la fe oremos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gozos envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre donen tus dones espléndido luz que penetras las almas fuente del mayor consuelo decimos juntos envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos juntos envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía el que tuerce el sendero envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra antes de la oración final una tarea para este día cuando tú oras regularmente siempre le dices muchas cosas a Dios que tal si en la oración de esta noche antes de dar gracias antes de entregar tus intenciones y tus necesidades haces un minuto de silencio donde le dices al Señor Señor háblame al corazón háblame porque hoy más que nunca sé que tus palabras dan vida eterna Pentecostés es la fiesta de la escucha de la voz de Dios oremos Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Mañana Segundo día de la novena Amén 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 Gracias por ver el video.